¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Carne y Fuego Barbecue. Yo soy Renzo Frías y para la receta de esta semana, debido a que muchos de ustedes me piden que siga haciendo las recetas al cilindro, en esta ocasión les traigo un pan con una gondiola ahumada hasta que se deshilacha, hasta que se desmenucia, hasta que quede bien pero bien suavecita, con una salsita tipo americana pero ahí con su toquecito peruano. Así que quédense amigos para que vean este vídeo porque sé que les va a encantar. Ahora sí amigos empecemos con la receta. Y aquí amigos otra vez les presento el cilindro peruano, es un ahumador vertical que funciona increíble. Esta vez para el inicio no necesitaremos mucho carbón, por eso solamente prendí un cuarto de toda esta chimenea que uso. Luego de eso pondremos en la bandeja una buena cantidad de carbón. Luego de eso para este ahumado utilizaremos leña de durazno y también leña de manzano, ya que al cerdo esto le va increíble. Recuerden que todas las leñas que uso la pueden conseguir en el carbonal. Luego con el carbón ya prendido lo pondremos en el centro de nuestro carbón que estaba apagado que llenamos en nuestra bandeja y luego de eso pondremos hacia los costados de leña. Esto nos servirá para así mantener un carbón, calor y humo constante por varias horas. Ahora pondremos el cilindro y les enseñaré la configuración que utilizaremos para ahumar la bondiola. Primero como todo ahumado necesitaremos un recipiente de agua. Traten que este recipiente acapare toda la base de donde está puesta la parrilla de abajo para que así funcione como un difusor. Luego le pondremos la otra parrilla donde ahí irá puesta nuestra bondiola. Esto yo lo podría poner encima pero si le pongo la tapa no lo voy a poder cerrar. Muchos cilindros ya vienen con unos ganchos para así poner esta parrilla un poco más arriba y el mío no tiene así que por eso lo voy a poner encima de la bandeja de agua. Esta bandeja me servirá como difusor ya que así el calor y el humo fluirá por los costados y así el calor no será directo. Pero ya saben amigos si su cilindro ya tiene los ganchos para poner la parrilla más arriba simplemente usen los ganchos. Ahora para que se precaliente abriremos la ventilación al mínimo para así mantener un buen flujo de oxígeno y no se apague el carbón. Asimismo también al mínimo la ventilación de arriba. Con todo esto que hemos hecho el carbón nos durará prendido de unas 8 horas a 9 horas aproximadamente. Y ahora sí amigos les presento a la protagonista de este vídeo una bondiola increíble como siempre de mis amigos de Bayou. Esta bondiola es con piel ya que la piel nos ayudará a proteger la carne y así también nos aportará bastante sabor ya que abajo de la piel hay una buena cantidad de grasa. Los ingredientes que utilizaremos para condimentar la bondiola son sal gruesa, pimienta negra, ajo en polvo o ajo molido, cebolla en polvo y para finalizar paprika. Lo que primero haremos será aplicarle una buena capa de mostaza y luego masajear la bondiola. Esto no dará sabor simplemente nos ayudará a que los condimentos se peguen. Luego le pondremos una buena cantidad de sal ya que recordemos que este es un corte bien grueso así que no se nos va a salar de más. Luego le pondremos la pimienta negra. Después le pondremos el ajo en polvo. Recuerden también que podemos usar ajo molido. Después le pondremos la cebolla en polvo. Y ahora sí para finalizar la paprika. Yo siempre le pongo una buena cantidad de paprika ya que esto aparte de que le da sabor le ayuda a que se genere una buena costra y aparte le da un muy buen color. Ahora volteamos y repetiremos el mismo proceso. Y como último ingrediente utilizaremos azúcar. Esto no solamente le dará un dulzor que es bien pero bien rico sino que también nos ayudará a que se genere una mejor costra. y así es como queda amigos nuestra bondiola ya condimentada ya lista para ponerla en el cilindro. Cuando ahumamos siempre es necesario controlar la temperatura y para eso utilizaré este termómetro inalámbrico de Mr. Grill. Pondré una sonda en la parte más gruesa de la bondiola y la conectaré en el termómetro y ahí me marcará la temperatura que es ahora 54 grados Fahrenheit y tiene que llegar a 200 grados Fahrenheit para que esté lista. Mientras hemos estado condimentando el cilindro ya se precalentó así que ahora lo abriremos y pondremos la bondiola para que ahora sí empecemos por este largo recorrido pero que saldrá increíble. Cada hora y media nos fijaremos en la bondiola ya que tendremos que humectarla. Como vemos aquí ya pasó una hora y media la bondiola ya va agarrando color pero como ya les dije es hora de humectarla. y para este humectado utilizaremos jugo de manzana porque como ya vieron en un vídeo anterior que hice haciendo el Pulled Pork pero en la Weber el jugo de manzana por los azúcares que tiene le ayuda a que tenga una mejor costra. Así que ahora amigos taparemos y sólo abriremos cada hora y media para humectar. Otra hora y media después ya va agarrando mejor color la bondiola y como ya les dije tenemos que volver a humectar para que así haya humedad en la carne y el humo penetre mucho mejor. La carne ya pasada las 3 horas está a unos 144 grados Fahrenheit. Yo busco envolverlo en aluminio a los 170 grados Fahrenheit. Así que todavía falta. Otra hora y media después ya vamos 4 horas y media de cocción ya estamos a unos 159 grados Fahrenheit. Así que ahora nos fijaremos otra vez en la carne para humectarla otra vez. Ya saben amigos para que así el humo penetre mucho mejor. Miren amigos qué color va tomando. Esto va a quedar increíble. Otra hora y media después en total y ahora vamos 6 horas de cocción. Ahora sí ya llegamos a los 172 grados Fahrenheit. Así que ahora sí sacaremos la bondiola y la envolveremos en papel aluminio. Miren amigos qué buen color tiene. Qué buena costra se ha ido formando. Como vemos aquí el agua se evaporó así que tenemos que volver a rellenar de agua. Y aquí amigos tenemos otra vez el protagonista a nuestra rica bondiola. Miren ya el color que tiene. Este color increíble esta costra increíble se lo dio el ahumado. Lo que haremos antes de envolverlo será otra vez humectar la bondiola para que así se mantenga húmeda con el papel aluminio. Y luego de eso le agregaremos azúcar. La azúcar es al gusto de ustedes depende qué tan dulce lo quieran. Ahora sí envolvemos bien con el papel aluminio. Yo les recomiendo siempre poner dos capas de papel aluminio. Una vez envuelto le pondremos otra vez la sonda para así seguir monitoreando la bondiola. Pondremos otra vez el cilindro y ya no la volveremos a ver hasta que llegue a los 200 grados Fahrenheit y que esté lista. Ha pasado una hora y media. Como vemos aquí abrí un poco más la ventilación para así aumentar un poco más la temperatura. La bondiola se sigue cocinando. La bondiola ya está ahora a unos 194 grados Fahrenheit. Ya falta poco para que esté lista. Una hora y media más de cocción. En total ya nueve horas de cocción. Por fin llegamos a los 200 grados Fahrenheit. Ha sido una larga espera pero que hoy vale totalmente la pena. Empecé a las 10 de la mañana. Ya son las 7 de la noche. Ha sido un largo tiempo de espera. Todavía no acabamos. Falta solamente un paso más. Pero ya amigos ya estamos casi en el final. Ahora sacaremos la bondiola y lo único que falta es dejarlo reposar como un mínimo de una hora. Para que así los músculos se relajen, los jugos se redistribuyan y así quede suavecita y bien tierna. La sonda no se la voy a sacar porque si no todos los jugos se me van a escapar de la bondiola. Así que se la dejaré hasta el momento de que la bondiola acabe de reposar. Mientras esperamos que repose prepararemos una rica ensalada para acompañar la bondiola. Necesitaremos cebolla, culantro, ajílimo, 2 limones, sal, pimienta negra, azúcar y como último ingrediente mayonesa. Primero el culantro se lo pondremos a nuestra cebolla que ya cortamos. Luego le pondremos una buena cantidad de ajílimo. Bueno, también eso depende de ustedes si les gusta el picante. Si no, no se lo pongan. Pero yo sí se los recomiendo ya que esto le dará un sabor increíble. Luego le pondremos 3 cucharadas de azúcar. Así es amigos, esta ensalada se parece bastante al coleslaw que ya hicimos en el anterior Pulled Pork. Esta ensalada la aprendí de mi amigo Diego Castro de CM Grill. Aquí lo voy a dejar etiquetado ahí por si quieren ver sus trabajos. Luego le pondremos un aproximado de unos 250 gramos de mayonesa. Luego para agregarle su toque ácido le pondremos los 2 limones. Después le pondremos 2 cucharadas de sal. Y para finalizar le pondremos pimienta negra al gusto. Lo único que nos falta es mezclar bien para que si todos los sabores se mezclen. Y así quedará lista nuestra ensalada que acompañará nuestra bondiola, nuestro Pulled Pork con su toque peruano. Una hora después y ahora sí podemos sacar la sonda. Y ahora sí está listo el Pulled Pork. Ya no les digo más amigos y les dejo con estos videos para que puedan apreciar lo increíble que salió. Vamos a probarlo. No les digo más amigos. Vamos a probarlo. bueno amigos luego de tantas horas de espera como vieron ya estamos de noche han sido aproximadamente unas 10 horas con el tiempo de espera con todo ha sido bastante tiempo pero en verdad este pan vale totalmente la pena ustedes ya vieron como yo le hice en la weber por aquí les voy a dejar el vídeo si no lo han visto pero ahora toca en el cilindro porque yo sé que muchos de ustedes no tienen una weber y un cilindro es mucho más fácil de adquirir así que amigos luego de tanto tiempo espera ya hace bastante hambre así que ahora toca probar miren amigos y tengo el pancito a su amigo se me hace agua en la boca wow amigos sale mucho mejor cuando le dejas la piel ya que así tiene una mayor cantidad de grasa y le da bastante sabor como han visto en esta ocasión no utilicé ninguna salsa barbecue porque no era necesario porque ya era bien pero bien jugosa caso amigos en verdad tienen que intentarlo vale totalmente la pena no se van a arrepentir y bueno amigos yo me quedo ya hasta aquí no más voy a ser aquí comiendo mi pancito no olviden suscribirse darle like compartir el vídeo con sus amigos y activar la campanita de notificaciones bueno amigos ahora sí ya nos vemos en la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.